En el mundo en que yo vivo, siempre hay cualquier vida Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí existe el cielo, ni luna ni estrella Para mí no hay luz del sol, para mí toda mi niegra ¡Ay, ay, ay, que deja mi destino! ¡Ay, ay, ay, todo de mí se deja! ¡Ay, ay, ay, un petito de estrella! ¡Ay, ay, ay, yo, todo de mí se deja! ¡Háblate de aquí, cantante! ¡Ay, ay, 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 ay!